El estudio final correspondiente para ver si analiza una función o no. En esos 88 casos que tuvimos conocimiento nosotros esta semana, no de los casos como tal en particular, sino de una estadística, esos casos están en registro y hay otros que están todavía en investigación. Dentro de lo que usted plantea, hay casos o expedientes aperturados respecto a ese tema. En este momento no los conocemos, sino que hasta que el registro evita alguna disposición en ese sentido. Y va a ser de conocimiento.